Desde la introducción del euro, la acuñación de moneda de los países que adoptaron su uso está fijada por una serie de leyes y normas. En cuanto al diseño, una característica básica es el uso de un reverso común para todos los países, y la libertad de jugar con el motivo principal en los anversos nacionales. Iremos viendo distintos valores donde se observa esta característica, y disfrutaremos al mismo tiempo de sus originales, y en algunos casos, llamativos motivos empleados en dichas acuñaciones. En la cara común, aparecen las iniciales LL, que corresponden al nombre del belga Lugluix, de la Casa de Moneda de Bélgica, ganador de la competición a nivel europeo para el diseño de las monedas. Por último, una aportación más en cuanto a las normas de anverso y reverso, es la obligación de incluir las 12 estrellas de la Unión Europea en el anverso en honor a los 12 países fundadores. Hemos dicho que cada país dispone de libertad para su diseño, pero el uso de las estrellas es algo que habrás observado en todas las imágenes que han aparecido. ¿Te diste cuenta de ese detalle? ¿Te pasó desapercibido? En sucesivos vídeos tocaremos más temas en torno al diseño de las monedas de euro, y sobre muchos otros aspectos y curiosidades. Es todo amigos. Les habló desde España, Carlos Canoales. Espero que esta información haya sido de su agrado y ayuden a dar a conocer este canal pulsando un like, por favor, es un gesto gratuito y de gran ayuda. Suscríbanse si aún no lo han hecho, y pulsen la campanita de notificación para ver los nuevos vídeos. Participen con sus comentarios, dudas y sugerencias. Un saludo, y hasta la próxima.